En esta tabla podemos ver que hay nombres de trabajadores que se repiten. Si necesitáramos tener una lista de trabajadores pero que no hubiese ninguno repetido, ¿qué tendríamos que hacer? La respuesta está en las opciones avanzadas de los filtros de Excel. Para ello tendríamos que ir a datos, a la ficha datos, después dentro del grupo ordenar y filtrar, seleccionar avanzadas. Ahora nos aseguramos de que está activa la opción copiar a otro lugar y también solo registros únicos. También podemos comprobar que el rango de la lista es el correcto. Ahora ya solo tendríamos que decir a Excel dónde queremos que nos copie esa lista de valores únicos. Lo haríamos desde aquí y haciendo clic, por ejemplo, en esta celda. Y ahora aceptar. Gracias. 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 Gracias.